Estamos ya por iniciar esta intervención, se ha platicado también con el gobierno estatal para tener el apoyo y el respaldo de poder ya intervenir de manera inmediata y lo que se va a realizar por el área de infraestructura es la remodelación de cómo se encuentran las calles. Es decir, no se va a poder iniciar la obra, pero tampoco podemos dejarla en las condiciones en las cuales se encuentra y por lo tanto se requiere restablecer, volver a colocar el adoquín para que pueda haber ese tránsito. ¿Cuánto arrancaría la implementación? ¿Perdón? Ya se platicó con el gobierno del estado y se está viendo ya para que esto podamos iniciarlo de manera inmediata. Son las que están aquí en el centro, la 8, la 10, 12 y 14. ¿Cuánto arrancaría su intervención? Sin falta esta semana que viene. ¿Qué es lo que... Ya inmediatamente, ya estamos en días de que sea esto ya una realidad. ¿Qué es lo que frena el hacer esta obra hoy? Nada más en el tema de la posibilidad de tener ya el visto bueno de la dependencia del gobierno del estado. Estamos ya... ¿Cuándo se haría esto? ¿Pero no es el trámite nada más? Estamos ya nada más en el trámite en ese sentido de luz verde por parte del gobierno estatal y se podrá... ¿Qué es lo que tiene su intervención? Se Ausp仕 Gonzalo. Gracias.